La historia del expediente digital único de salud en realidad es muy bonita. Parte de una proyección a nivel nacional que se convierte en ley de la república. Lo difícil de este proyecto realmente fue llegar a cada uno de estos sitios. El proyecto de EDUS es de mucho orgullo, no es decir que participamos en este proyecto por el beneficio país que tiene. Hemos encontrado en Aruba un socio de negocios confiable. Nos enorgullece muchísimo haber participado en un proyecto de tanta trascendencia para el país. Cuando en este año nos dan la noticia de que juega alardonado con el premio a la mejor gestión digital pública por la Organización de Naciones Unidas, lo único que podemos sentir orgullo es de formar parte de un país que decidió cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!